Pero bueno, digamos que no todo el mundo tenemos las mismas facultades para hacer o decir según qué cosas Y se podían haber elegido a quien entrevistaban, también te digo Si ese ha subido un vídeo rebelde, que no sé si es el de la imagen, pero juraría que sí Lo ponemos entre comillas Ha subido tweets de la manifestación de ayer donde le tiran cosas a la poli El grupito este de antidisturbios que estaba huyendo Diciendo así, súper bien, tal Cuando el poro se junta, no hay quien lo pare Aunque me parecía bien Igual que ese mismo tweet, ese mismo trozo de vídeo, lo ha cogido Alberto Pugilato y otra gente Eso ahora lo comentaremos también Lo del escudo del Capitán América y el casco de los tercios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué le gusta tanto disfrazarse a esta gente? Encima, ¿sabéis quién es el del Capitán América? ¿Quién? Es el empresario este que ha acosado a Pablo Iglesias Ah, es el mismo Sí, ¿alguno sabéis el nombre? ¡Caballero, que soy moro! ¡No me toques, caballero! ¡Caballero, que soy moro! ¡No me toques! ¿Dices Miguel Frontera? Miguel Frontera Ah, si lo he mencionado antes Que estaba en la manifestación ¿Es el que lleva el escudo? Es el que lleva el escudo, creo Creo que sí Bueno, sigamos con soy moro, no me toques, caballero ¡Caballero, caballero, que soy moro! ¡No me toques! ¡Que soy mena! ¡Tráeme un globo! ¡Que soy un mena! Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Más las que culandrón! ¡Quítanos el dron! me parece ya como todos estas insultos homófobos machistas lemas consignas con falta de respeto a saco con elementos racistas y homófobos y estos no son precisamente los que actuaron con violencia entonces ojo es que te la e es que te la es que por aquí nos dice roger es que linton yo lo conozco personalmente es muy muy asqueroso persigui unos jóvenes con la bandera lgtb de mi ciudad si el miguel frontera este en fin bueno esta es ahora un poco una recopilación de los vídeos del lunes ahora vamos a poner el martes bueno aquí cuando desde la izquierda empezamos a utilizar el humor ya bueno haya utilidad el hashtag calle borroca para bueno es grandísimo de calle borroca es un hombre muy bueno claro aquí desde nuestra postura evidentemente es cómo reaccionamos a esto no porque por un lado a ver no nos mola que la policía abuse de su poder contra nadie por otro lado somos conscientes de que no han hecho ni la mitad de lo que hubieran hecho una manifestación progresista de izquierdas o que no fuera de derecha o de extrema derecha tampoco hacía haría falta catalogarla no ideológicamente es que además en este caso ellos sí que han actuado primero violentamente tanto ayer como el lunes y además mucha de la gente que se está quejando de esto de la gente que se alegraba o callaba cuando paleaban a otros entonces claro además no sé si os ha pasado que cuando yo por ejemplo la estaba viendo la de ayer yo la estuve siguiendo online en línea no veía como iban cortando la gran vía como iban haciendo cosas y yo diciendo no 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 hagáis eso no no tira pues como si viera un partido de fútbol sabes no no lo hagas eso no tienes por ahí no cortes la calle que van las lecheras sabes que como diciendo hay pobrecitos míos como se nota que no saben a manifestarse mucho es que es increíble además que la manifestación de ayer hasta se quejaron algunos algunos fachas como por ejemplo el pandemonium este el cristian campos de pero que hacen todos dando vueltas por madrid así porque se dividen en 500 manifestaciones que además iban sin toni son nadie sabe a qué ni a dónde y tú bueno bien no se deja los siguientes de hecho debido a todo lo que pasó la buena sería muy arriba el pp se desmarcó dijo yo ya no quiero tener nada que ver de esto en manos de la extrema derecha aquí ya lo que pasó es que el día siguiente convocaron a mañana a ferrara otra vez no sé qué aquí se sumaron los restos de bastión frontal voy a llamar el remanente frontal o el remanente de bastión frontal los restos de bastión frontal incluyendo esa del peor alta la juventud de españa 2000 resistencia social el grupo neofascista hacer nación en grupos carlistas el cinta que se pie en pared creado por girauta y otra gente villas y el cintán que tiene pared y eso que parecía de poder hacer la guerra cultural pues también o los hijos toda la pasta y que ha quedado como nada pues se ha sumado a todas las convocatorias siguientes ya pero que no ha montado nada era como aquí estábamos vamos a reventarlo todo y es como bastión no existe ya no bastión se disolvió hace bastante a mí me sorprendió ver a la gente de bastión si luego muchos grupitos de franjistas que bueno en la zona están joder al caenares hay aquellos en el vídeo de fascistas si no sé si alguien es de aquí es un hervidero de grupos nazis y fue un grupo que detectamos en pandemia la resistencia social alcalá de nares y tal si yo con la pandemia también si muchos de estos grupos se reactivó que apareció durante la pandemia en 2020 reconquista española o algo así que se va ahora este tipo de nombres que surgió durante la pandemia para protestar contra las medidas higiénicos sanitarias removidos por la conspiración se reactivaron de repente y se sumaron a la convocatoria incluyendo también el sindicato jupol cercano a box ya no tanto pero también aparecieron también por allí grupos hinchas de fútbol como ultrasur y suburbios que bueno son básicamente gente violenta y punto que utiliza el discurso como excusa para morir a palos a la peña que luego le pregunta juan goza de política y ni puta idea pero bueno son básicamente gente que suelta consignas y poco más el líder de desocupa a daniel esteve y albise pérez que conjuntamente intentaron hacer una convocación a una convocación si una convocatoria aparte a las 7 una hora antes en el parque del oeste para dirigirse a ferraz pero no terminó de salir muy bien esto y apareció directamente en ferraz y ahí a partir de ahí pero aquí tenéis la convocatoria de albise pérez que veis en el cartel que ahí pone golpe de estado vale nada una que se la escapa no quiere decir nada con esto él tengo por aquí el vídeo por aquí preguntan alcalá de henares nazis si hay muchos grupos neonazis por la zona o sea pero grupos que son de allí es decir que a mejor tienen de no sé resistencia social alcalá de henares tiene un montón tienen que haber con muchos grupillos nazis por ahí entonces claro también bueno esto de este vídeo lo pasaron por sus redes de verdad hay muchas manifestaciones y muchas protestas pero esta es la que hace que el día de mañana está en nosotros maldita caracas hay que dar la cara hoy sí o sí así que os esperamos a todos a las 7 nosotros nos estamos yendo los que hayan convocado y los organizadores pues seguirán allí dios sabe que pero yo me voy a mi casa a cenar y daniel mi amigo desocupa también se va a su casa a cenar las tardes a todos como veis son las ocho y media de la noche nosotros hemos acudido a apoyar a los organizadores de esta maravillosa manifestación nos hemos retirado no hemos causado ni un solo problema a la policía ni un solo problema no se ha volcado ni una papelera como digo a las ocho y media cenando con mis colegas tranquilamente nosotros no hemos venido a romper nada ni a montar un problema con la policía a partir de a oro lo que pasa en las calles de madrid tampoco nos conviene la cara al sol buen resumen de la maní tremendísima tremendísima recogida de cable se fueron no estuvieron ni una hora no estuvieron nada no estuvieron nada de hecho iba a comentar que la manifestación para explicar un poco del lore se dividió en dos grupos como ha comentado juanfranc un grupo tenis madrid no más o menos situar cerrar cerrar está al al parque del oeste donde el al oeste de madrid muy bien al sureste esta gran vía retiro más al este al sur está el goque son los diputados por fueron de ferrari bajando por una calle que luego se llama luego gran vía alcalá bajando por prado que es típico recorrido de manifestaciones parado además y ayer a bajar hasta la plaza de neptuno y giras a mano derecha y llegas al congreso pues en el tú no les cortaron es verdad que pararon la gran paralizaron la gran vía cortaron la gran vía y en el tú no hicieron una sentada y ya como no les dejaba pasar la policía pues tuvieron que llegar a ferrari con la cantidad de gente que había en gran vía que no serían más de 500 o más de 1000 como muchísimo 2000 en gran vía en total creo que no superaron las 7000 personas en mi persona poquita no había demasiada gente llega a ser una manifestación de izquierdas con esa cantidad de gente chapando la gran vía vamos las pelotas estoy cagando pelotas de goma hasta el lunes hasta el lunes llegaron ahí y se sentaron en neptuno la poli no hizo nada y volvió a la ferraz y no les pasó nada no les pasó nada hasta que no la liaron los descerebrados y elementos violentos de turno la poli aguantó hasta las 10 y pico y les tiraron petardos les tiraron de todo mientras en los ultrasur y grupitos de alrededor encendiendo bengalas ha sido el saludo nazi de hecho hay una parte hay una señora que sólo vi yo en en exclusivo 10 por aquí de gran vía no sé si es alcalá o gran vía de ese gran vía a qué venían tantos gritos a los musulmanes decirse por el chat a nada como veis es que no es no es tanta gente no es tanta gente que estaban comentando madre mía la cantidad de gente que somos paralizando el país españa despierta mira españa yo estoy ahí yo estoy ahí en una manifestación de izquierdas de ese comercio no pasamos nos tenemos que esconder los comercios para que no nos den de hostias que lo he vivido que nadie lo tiene que decir a mí ya me lo pareció y es que esta gente está acostumbrada a que a que sean cuatro todo el rato porque generalmente no llenan ni una plaza es decir sólo consigue llenar algo box y ya falla un montón o cuando se reúnen con lo no tal y claro estarán flipando tiramos a esto no visto yo nunca a la derecha pero estas manifestaciones escuchándose son una risa y 644 y del pp y de box y de grupos neonazis y es aquí con que españa despierta y además es que esto ha sido increíble el tema de albise y el otro de que se han convocado y luego se han dejado tirado de encima han intentado dividir la manifestación primero en dos para quedársela ellos creo yo en mi teoría y luego cuando no han podido se han unido a la otra y enseguida se han pirado y además a esta gente no le chirría el tema de que se presenten como las revolucionarios que van a salvar españa y digan no nos vamos porque no queremos hacerle nada a la policía o sea cómo se mezcla el ser revolucionario porque se supone que eres un gobierno criminal y corrupto que quiere romper españa con hacer exactamente lo que diga la policía en cada momento y no romper ni un contenedor no sé de verdad no nos saltan es que es una incoherencia muy gorda de no sé de hecho aquí se ve el aparcar albise y dani esteve estaban en la columna que lleva hacia el congreso ese momento es ese momento seguirlo en directo con un montón en plan de agregamos al congreso yo que alguien les diga que en el congreso ahora no hay nadie pero bueno estás que rodeas el congreso con la ley mordaza estás que rodeas una mierda o sea te van a cortar por cuatro sitios yo estaba diciendo yo de verdad viéndolo que que no porque sea de izquierda ni porque está sesgado digo ahora bajan las lecheras y me dan de hostias pero y no es que yo digo yo estoy a punto de escribirle desaparejo de si estás ahí sal de ahí que te van a dar que te van a dar yo veía yo veía ese vídeo que habéis visto y las cámaras de tráfico y yo es que ahora se bajan por detrás unos por delante es otros tapan la calle aledaña y papá 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 que te juro que yo estaba yo digo es que va a pasar y no pasó y yo pero como les han dejado que a ver lo que no se quisiera que cargaran pero que me sorprendió porque mi experiencia es otra muy distinta es que cuando te hacen eso o te guía la policía algún sitio que te van contigo delante lo que te quieren es meter en un callejón y partir de la cara nosotros han hecho varias veces en otro una vez que nos metieron una cosa de valencia que al lado hay carretera hay vacío porque es vacío al suelo y nos van dirigido al lado muro entonces crea como un pasillo perfecto y nos han quedado nada importante por detrás y dices y la gente algunos está saltando lo de abajo que habían como cuatro o cinco metros o no sé cuántos metros yo conseguí salir aquí saca la porra y empiezan a repartir si te vas a la mierda casa la mierda luego ves ves cómo estaba la cosa y tienes algunas cosas pues entre la extrema derecha no se han tomado nada nada bien todo esto es que mira los es que se creen los putos héroes y son más cobardes en el fondo y otro rojo como dioses puto rojo del que no bote yo los vi llegar y la gente o al vice no sé qué grabándoles haciéndoles fotos pero sin dirigirse a ellos ya no les preguntaban eran como adoración muy exagerado pero la extrema derecha se ha tomado más a malas lo que hicieron tú has visto el perfil de infoblogger compartiendo te he pasado una si quieres puedes ponerlo en un twitter raven criticando muy fuerte al vice de lo pasado por twitter e infoblogger respondiendo el infoblogger dijo una cosa en serio tan difícil es acudir a una manifestación como uno más y no para montar el numerito de straight influencer hay veces que no entiendo si algunos buscan un cambio en españa o suelo alimentar su ego un mensajito para al vice y le desocupa eso de infoblogger eso lo publicó infoblogger a pero espero también se puede referir a la peralta no 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 porque antes infoblogger había reposteado lo que te he dicho que pongas vale infoblogger había reposteado había mensaje había retuiteado retuiteado perdón republicado y tú joder qué manera de esto no patrimonio de no sé cuantos mil millones si lo último así esto también por raven dividen la manifa acaban en gran vía casualmente escoltados por la policía y a los 50 minutos se van a cenar además estoy ocupando con estos sinvergüenza si os fijáis sí 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 lo ha compartido infoblogger y luego ha puesto el twitter sé que os he leído sí que de hecho lo tengo yo puesto por aquí también peralta es la única mujer de la manifestación la única porque esta gente los liderazgos femeninos las llevas fatal porque ese es este este tipo eso pues sí tremendísima recogida de cable y además los antidisturbios por delante estando de la espalda y que eso también increíble y bueno yo tengo que poner el momento señora versus nazis y ya te digo que estamos muy mal hay gente de está claro que aquí pasa algo con estos dos tipos hoy han perdido mucha credibilidad tampoco lo entiendo porque coño se van a hacer nada ahora extraño e increíble la jeta del personal es que increíble vaya retratadas la credibilidad que han perdido estos dos hoy es acojonante vamos bueno que una cosa que dice los deja vendidos a tu gente que les da igual fondo sí 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 que momento momento isabel peralta aquí no se ve pero también cuando se pone hacia delante sacó la bandera franquista evidentemente hay varios momentos en los que empiezan a corear yo soy nazi yo soy nazi gente del grupo si es heil en mi emilio hay bastantes vídeos de esos no sé si los tienes por ahí aquí que creo que los he puesto casi todo una pregunta de un necio quienes isabel peralta que hizo que hace pues no es nadie es muy curioso porque simplemente fue una manifestación nazi y fue muy llamativo porque normal los nazis pues de gente de mediana edad o más mayor muy típica hombres y esta chica era una chica muy jovencita y entonces no descendía 18 justos o 19 mona que hizo un discurso muy fascista además fascista lo nazi porque dijo el enemigo el enemigo es el judío y tú es que eres nazi puro era claro que fue muy llamativa por el discurso de odio que hizo entonces la y los medios como son tan subnormales la hicieron famosa la entrevistamos a la tipa esta que ya al principio decía que no era nazi ojo y ahora haciendo el saludo nazi en se la pillaron con una esvástica lo de siempre si ella fue en una concentración que hicieron en el cementerio de la almudena de madrid en honor a la división azul creo recordar que en febrero de 2021 y salió con un discurso desbocado del judío es el culpable y desde entonces bueno la han utilizado como y tiene una ideología pues eso entre farangista con elementos neonazis yo creo que no sabía muy bien cómo va el tema y se se unió a bastión frontal y salía en muchas concentraciones con bastión frontal se fue a alemania a verse con el grupo el tercer camino que es de cortes traserista es decir una mezcla un rollo nacional bolchevismo rojipardismo fascismo rojo nazismo de izquierdas la etiqueta que quiere exponerle para recibir para ir a una formación a unas charlas o no sé qué y la pillaron con el main camp creo recordar en el equipaje y llevan a la patoputa casa así que básicamente es así se adelantará sacaron también en la sexta en un documental bueno el equipo de investigación no en un documental terrible bueno momento en el que bueno cantaba el canal sol como se ha comentado momento en el que en la manifa una señora que creo que es de box señala a creo que a los de ultrasur hacer nación a españa 2000 a todos los grupos ahí de carácter que defienden un discurso neofascista y los señala diciendo son los nazis y diciendo algo así como que no queremos nazis a nuestras filas y se llega a enfrentar a ellos físicamente o sea se ve como se golpean o se enfrentan esa parte fue un super esa fue la hostia no ¡Gracias por ver el video! Este es el panorama que había en la cabecera y luego está el momento de enfrentamiento. Aquí serían puñetazos. ¡Hay largo de aquí! ¡Fuera! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué miedo eso, eh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Que le ha pegado! ¡Que le ha pegado! ¡Que le ha pegado! Increíble momento. De hecho, hubo un momento en que la señora aquí no se ve. Están los tipos estos moviendo las vallas y la tipa se pone delante agarrando todas las vallas. Y se acerca un hombre y le ayuda a apartar al resto. Y yo pensando, acaba la señora de evitar una carga policial en este momento. Porque mientras la señora estuvo ahí, nadie se acercó a la valla. Entonces, olé por la señora que se enfrentó a los nazis. Me da igual a quién vote o de qué ideología sea. A los nazis, a los fascistas o a los radicales estos que no distingo exactamente quiénes son por la posición. Están detrás de la pancarta de España 2.000, pero bueno, puede ser de cualquier otro grupo. Pero se enfrentó ella sola, ¿eh? Ella solita. Y hubo mucha gente, evidentemente, que abucheó a esta gente, que abucheó a Isabel Peralta. Y bueno, de hecho, esto se repitió en otros puntos de la manifestación que echaron a elementos más radicales. Uno de ellos, Achema de la Cierva, que lo tenéis aquí. Diciendo, me echan de la manifestación por defender la bandera de Águila de San Juan. Aquí me podéis ver discutiendo con los tibios, que eran el 99% de la gente. Cayetano, se merecen lo que tienen y más. La democracia es el cáncer y no se dan cuenta. Este chico tiene las cosas claras. No pasa nada por una bandera de Águila. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le dicen, quita esa bandera. No pasa nada por una bandera de Águila. No pasa nada. No os asustéis por una bandera de Águila. Viva Franco. Viva Franco, no pasa nada. Estamos viviendo de lo que queda de lo que hizo Franco. Estamos viviendo de lo que queda de lo que hizo Franco. Maravilloso. Poco nos pasa, poco nos pasa. No se falta nada. Orgulloso de la bandera de Águila, teníamos que estar todos. Un saludo. Y bebemos agua por Franco. Esto es lamentable. Os merecéis lo que tenemos. Democracia. Democracia. Sí, claro que me voy, por supuesto. Estoy asqueado de alzar aquí. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que esta parte también es bueno enseñarla. Que hay gente que, pues bueno, ahí tiene cierta coherencia, supongo. Diciendo la bandera de España. No la de Franco, la de España. Que queremos democracia, no franquismo. Entonces, pues bueno. Esto se repitió también en otros momentos. En otros no tanto. Pero bueno, al final la cuestión es que no, no pudieron de alguna manera evitar que al final el protagonismo lo cobraran. Al final, pese a que en algunas partes de la manifestación sí que consiguieron echar algunos elementos violentos, en lo que es la cabecera, en la línea de Ferraz, ahí no. Ahí, pues consiguieron copar todo el protagonismo. Y aunque la señora se puso por medio, pues al final terminaron agrediendo, saltándose la, bueno, tirando las vallas y volviendo a liarla como el lunes. Pa, chao.